Mientras estaba en directo con Dejavu, los del chat nos pasaron este tiktok de Domidiós Yo no le tengo miedo a un hombre que para sufriendo por mujeres, pero mira lo que te dijo Dejavu El pvp será apostando cuenta, pero no quiero que uses hack como los que le pasaste al meke para poder ganarle a Death Bank Que por tu culpa se retiró, ya te conocemos Oscar Miedo yo sé que yo no tengo, quizás de tu lado sí, y quién soy yo para decirle que no Vamos a ver si de verdad tú eres duro o simplemente eres una pantalla con valor y el valor sobra Bueno amigos, pónganse cómodos porque este pvp estará bastante intenso e interesante Ya que mi cuenta estará en juego, no sé qué vaya a suceder realmente Pero le agradecería que se suscribieran y dejaran su hermoso like para que me deseen bastante suerte Ya que jugaremos con el hacker más descarado de toda la región Sin más nada que decir, empecemos con este video Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno mi gente, ahora vamos a iniciar el pvp con Domidiós Vamos a ver qué tal sale Bueno, yo aposté mi cuenta Espero, ustedes saben que Domidiós No voy a llorar, no voy a hacer nada Voy a jugar lo mejor que pueda Y bueno, desde ahora por favor apóyenme Dejen su hermoso like Y vamos a ver qué tal este pvp Déjenme entrar al discord porque me están esperando Por ahí anda Domidiós y Dejavu Y bueno, vamos al flow gente Desde ese me suelte, no sé qué pasará, ¿ok? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Claro que Domidiós, ¿estás ready por pvp? ¿me escucha? Le di, le di, le di, le di Se te dio y se te va a dar Dejavu lo pidió que traiganme el loco Se le va a dar su golpe ¿Golpe? Tú nunca has dado tanto golpe loco Está bien, vamos a ver, vamos a ver entonces Vamos a ver Vamos al flow, vamos al flow Yo espero que tú no vengas envenenado ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Llegué ahora ¿Qué lo que es mi King? ¿Qué lo que es mi King? No, aquí tú sabes a detonar los medios Que andaba hablando de disparate en el directo ahí ¿Verdad? Tú sabes cómo es él Tú eres el próximo, ¿viste? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pues tú tienes que pasar por mí primero Tienes que ganarme Uy, 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 cuidado Es la primera de ese Ah, claro La de ese tiene que estar ahí activo mi King Eso no puede fallar Vamos allá, vamos allá Yo siento que yo le voy a meter 7 a 0 En verdad Me la aprieta ese cuento y cuando la gana Claro, claro Eso es de uno, mi King ¿Para que tú? Para regalársela a un seguidor De los míos Que va con el M10 Bueno, los medios Tú sí corres, Dios mío ¿Y qué? Yo, por el que está corriendo, güey Bueno, mira El PvP empezó de mi lado Y mira dónde tú estás Mira, si no me está bocillo Mi loco Dios mío Ya para acá, ven No Ya para acá, ven No Primera sangre Infeliz, güey A ver, a ver ¿Qué pasó? Está caminando, está caminando ¿Quién está caminando? ¿Quién está caminando? ¿Quién está caminando? Ah, no, te he lido Llegó al infierno Se murió el diablo Está todo, está todo Tú eres duro, tú eres duro Tranquilo Se murió el diablo Ahora vengo con dos balas A mí no me menciona el diablo Menciona a Dios, mi gente Díganme ustedes No ponemos humildes O empezamos de una vez A detonado, mi Dios Porque se ve que está hablando demasiado Detonadlo, detonadlo Detonadlo, detonadlo Escriban todos en el chat Detonado, detonado, detonado Ahora mismo Que vamos por él Vamos por él Un mano 500 De acuerdo Vamos a aplastar usados Vamos a ver qué es lo que él dice Ven, dos, mi Dios Dos, mi bot ¿Dónde tú estás? Ay, mira cómo se quiente En la quinita Ay, qué es lo que Que no agarra Ay, 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 ay ¿Qué es lo que pasa, mi king? Coño, vale Está corriendo, dos, mi Dios Está corriendo ¿Qué es lo que pasa, mi king? Yo no agarra Yo no agarra ni en toro Y corre Así que tú quieres matar Toma Toma Así que tú quieres matar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que tú quieres matar Detonado Detonado, mi gente Todo en el chat Detonado, detonado, detonado Hay algo que te jode Y no haga bien Oye, yo me dio Mejor Como tú tienes fama de archivero Busca todo el chivo Que tú tienes por ahí, mi king Yo no tengo fama de hacker Porque yo no uso hacker ¿Por qué no me han baneado entonces? Dime Ven, ven, moreno, ven Un agente que usó hacker ¿Cómo se llama? Con... Con... Es que lo puso a practicarme Que puso al meque Con hack Todo el mundo lo sabe Coño, sí Todo el mundo lo sabe eso Vamos allá, ven, ven Oye, gana esa cuenta, huevo Gana esa cuenta, rey Pase, 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 mi king Claro, esa cuenta viene por acá Ubícalas, ya estás Ubica 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 No 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 ¿Qué es lo que está pasando? Está todo, está todo, mi gente Está todo Me sacaste otra funda Está todo Me mataste a uno Fue porque yo te dejé Me llegó un mensaje al teléfono Y tuve que responder Me escribo que tú sabes quién Oye, va a venir con excusa Ahora En la PC Le llegan los mensajes Del teléfono Bonjour Puso un huevo, mi gente Puso un huevo Todo el mundo en el chat Puso un huevo Puso un huevo Puso un huevo El que me habla por el chat Si no Mi gente Puso un huevo Puso un huevo Escribo al live Ema pongan el huevo Pongan el huevo Lo puso Vamos allá Vamos allá Vamos allá Te llamó Ven Estoy aquí Estoy viendo todo Creo que No, es loco Que quiere que lo detone Mira, mira Voy para donde tido Mi dios Voy para donde tido Para que tú veas que lo que es Mira ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ah 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 El loco es ¿Dónde tú estás? Tú estás yendo al gimnasio ¿Tú crees que tú estás? Tú crees que tú estás yendo al gimnasio No No Ay, no al gimnasio No Ay, atazo Dios mío Mira, para que tú vas que yo no corre Estoy tocado de vida Mira el salto al cocote Mira el salto al salto al gimnasio ¿Dónde tú estás? Ay, no ponga la pared Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven tú, ven tú Que yo lo que estoy concentrado Está hablando mucho, mi rey Ven ¿Te gusta ese rojito? No 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 Dios Oh, mira donde estaba escondido Mira, mira que ratón este pana, loco De la manera que me quería matar Solo así, mano Solo así ¿Por qué no te maté? ¿Por qué no te maté? ¿Por qué no te maté? ¿Por qué no te quise? ¿Por qué no te quise? ¿Por qué no te querido? Mira, ven, mi voz Tómalo ahí, este rojito ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Para dónde va? ¿Para dónde corre? ¿Para dónde corre? ¿Para dónde corre? ¡Corre! 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 No, wey Esa bolsita ¿Tú estás viendo, Dejaú? ¿Tú estás viendo? No, hombre, hermano El loco Corre, corre, corre Mírame aquí Es de por aquí que estoy Por acá No es por allá Ay, Dios mío Póngale la gallinita La gallinita La gallinita, mi gente Ahora le doy una gallina, eh Ven, gallinita Mira, mira, mira Pero tú estás loco Te quedaste loco Con el tiro que te vi Veamos, me espera No Veamos, me espera No, no ¿Para qué salir por ahí? Yo no aguanto ya Que yo no aguanto ¿Por qué tú corres tanto? ¿Por qué? Yo no estoy corriendo, bro Estoy respondiendo un mensaje En el teléfono De los kits Uy, sí Está muy creíble Y ahora le voy a dar más duro Ubiquen Ubiquen, tantón Yo quiero ubicar Ubiquen ahora Ubiquen ahora Ubiquen ahora No, por tú Porque tú vas a ver El hacker, el hacker Venga, hacker Tú vas a ver Está bien, no, subí Oye, me daría vergüenza Aparte de hacker Puro paso del bot Porque hay algo diferente Algo diferente Algo diferente Algo diferente Llama acá, mira Mira, puro paso del bot Coño, vale Venga, donde tú estás Donde tú estás Donde tú estás No No es cierto Solo me volteé un segundo Porque matamos a una mago Fue un tiro de suerte Que me pegaste Fue un tiro de suerte Mi King Tú eres malo Vale Tú el coro tuyo Son todos malos Lo que es déjà vu Lo que es en soto Lo que eres tú Son todos malos Mis reyes Dime mi King ¿Qué he hecho? Yo para ganarme Este desprecio Es que no lo sé Quiero una explicación Son malos Son malos Mis reyes A eso fue que De llegó Me vine a poner a mí A este carabajo Ya cabrón Hable bien Es carabajo No, tú te sientes muy Tú te sientes muy duro Por eso No, no que me siento Que lo soy Oye A este carabajo Yo te di un pecho y tú corres Pero por qué tú corres Si tú estás ganando Yo no estoy corriendo Por qué corres Si tú estás ganando Si estás ganando Yo no estoy corriendo Ven Estoy caminando No, güey Ven 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 Dime Dime No me vas a con otra ronda Más allá Ese día Algo cambió Dentro del 8 Algo se quebró Ven 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 A correr Mira cómo corre Mira cómo corre De una vez De una vez ¿Por qué no te corres Tanto, rey? ¿Por qué? Si te doy un rojo ¿Por qué? 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 Bueno, güey ¿Por qué tú te lo echaste tan bien? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Te vas a ir para allá adentro? Bueno, te voy a dejar de aquel lado Porque tú lo que quieres Te vas a ir para aquel lado, güey Te llegó tu final, güey? Ya te fui Te llegó tu final, güey? Te llegó tu final, ya, güey? Te llegó tu final, ya, güey, te llegó tu final, ya, güey, te llegó tu final, ya, güey, tú sí corre, bro, tú sí corre, bro, tú sí corre, bro, tú sí corre, a mí me vale verga Yo, yo, yo yo te conozco, don mi Dios Te ecuerdas, te ecuerdas, te ecuerdas, te ecuerdas con tu, te ecuerdas? Me quede callao Sí, tú usalo ya, gáname Esto es lo que tú quieres, gáname con una cuenta Ven, 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 ven Ven, aquí estoy, ven Corre, brother ay dios mío un atleta de frente y ya es lo que tú quieres dime 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 también aparte usa tu programa lo mi dios que todo mundo sabe quién tú eres coño vale un hombre ganándome llorando quiere que lo vaya a buscar yo yo con esta ventaja que tienes tú yo 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 estaría buscando al oponente loco vamos a dejar que te meto un hallazgo mamá te lo digo mira mira yo estoy tocado no way way no murió loco sin hablar mucho pero si habrá mucho pasamos la cuenta de una vez y trema de jabú tema lo voy a hacer presenciales de pp cp para presencial con de jabú pasamos la cuenta de una vez que no andamos gente pasamos la cuenta esa de una vez hasta otra va a pasar por pasar tranquilo rápido bueno mi gente entonces ya le acabo de pasar la que pasó lo que pasó lo que acabo de perder lo que ahora mismo necesito y mierda loco no relaje perdiste la cuenta del relajo loco del relajo loco del relajo no de verdad yo se la pasé por el disco ahora mismo loco y en verdad lo que diablo que te digo manito diablo la cuenta tuya que tiene todos los pasos lo que y cuando te ganó 76 ese tipo estaba corriendo pila lo que además tú sabes que la fama del deja el hack loco la cosa como son manito entonces ahora mismo el diablo la cuenta hasta se salió y todo loco el loco le ganan la cuenta lo cual y todo mi dios se la ganó si manito y pues en verdad me siento un poquito mal que aparte de eso le falla a mi gente porque ya lo que tú eres loco como tú te pones por estar la cuenta cuando mi dios mano sabiendo que todo mi dios está un venenadísimo perdí lo con verdad yo no voy a decir nada porque ustedes saben cómo soy yo yo suelo cumplir con lo que digo así como he ganado así también puedo perder pero ustedes están claros no es por poner excusa ni nada de eso no me dios un programero y ya todo lo sabe bueno gente le falle realmente lo falle lo siento mucho y hasta aquí se acaba de estar loco lo siento en serio un hombre puede soñar un hombre puede soñar no me dios